Este negocio es un poco particular y es que desde hace dos meses buscando dar apoyo para disminuir el hambre en la ciudad de Colima, Antonio Alcalá empezó a vender comida en una minivan color naranja por las calles de la ciudad con el objetivo de que por cada taco que se venda, la minivan pone otro para las personas de bajos recursos que se encuentran en las calles. Hasta el momento son únicamente dos personas las que trabajan en esta pequeña empresa buscando apoyar a la gente de bajos recursos. Queremos salir a la calle a vender tortas y tacos para recuperar gastos de operación de la materia prima y del personal que elabora, así como al chofer que esté al pendiente y la mujer que va a trabajar atendiendo el negocio. Entonces ocupamos recuperar y también queremos llevar un taco. Un taco a las personas necesitadas que están pasándola mal en la calle con la intención de que se alimenten y además de saciar su necesidad, pues piensen un poquito mejor las cosas, no vaya a ser que vayan a realizar un acto que les pueda causar algún delito. El Seguro Social, acá en Villa de Álvarez, de la comarca hacia abajo, el IMSS, nuevo que estaba en San Fernando o de los Maestros, no sé exactamente. Ahí estamos todos los viernes, muy temprano, llevando alimento. Por cierto, están invitados, desde las 5 de la mañana ponemos el café de olla, llevamos 20 litros y mucha gente testiga que ha ido al IMSS, y 120, 130 tortas, las cuales en más o menos una hora y media se terminan. No, el repartir los tacos que estén acumulados para las personas es transitar la combi en las principales vías, donde haya necesidad. Por ejemplo, en los semáforos tenemos personas que están buscando ganarse la vida de una u otra manera. El siguiente viaje que tenemos proyectado, una vez que nos comuniquemos, es con el asilo de quesería, que sabemos que tiene bastante necesidad. Que este proyecto no es posible sin el apoyo de todos. Será uno más si no lo apoyan. Y si lo apoyan, vamos a hacer algo por los demás. Les vamos a dar un chance de que se alimenten un poquito esa hambre que tienen esas personas que están en la calle, y que piensen mejor las cosas en un actuar que pudieran tener que les llevar a cometer un delito. ¡Gracias!